Hola, en este Screencast vamos a hablar de la aplicación TweetDeck, una aplicación de Twitter, porque fue comprado por Twitter hace ya algún tiempo. Es un gestor de cuentas e información en Twitter muy interesante y muy potente. Bien, esta es la dirección web. Recordemos que en Linux, en estos momentos estamos haciendo la grabación del Screencast con Linux. Tenemos que utilizarlo con Chrome, con el navegador de Google. Es la forma que tenemos de utilizarlo. Por medio de una extensión, aquí tenemos las extensiones de mi navegador y aquí vemos TweetDeck by Twitter. Hacemos una búsqueda en Yandex de las imágenes. Enseguida nos damos cuenta de qué estamos hablando. Es un gestor potente de usuarios, hashtag, información de todo tipo que aparece en Twitter. En nuestra cuenta de Twitter. Aquí vemos varias cuentas de Twitter. Bien, bueno, pues en este Screencast lo único que vamos a aprender es a quitar una columna y a poner una nueva. Como vemos, aquí tenemos mi TweetDeck con seis columnas. En la última columna aparece un usuario. En la primera sería, la primera es la que es mi home. La segunda es de notificaciones, mensajes en la tercera, actividad en la cuarta. En la quinta, un grupo de clase para hacer seguimiento de alumnos. Y en la quinta, un usuario. Para quitar una cuenta, simplemente arriba, en este caso es de un usuario, remove, remove, hacemos clic aquí en remove y quitaremos ya la cuenta. Desaparece esa columna y vamos a añadir una columna. Para ello, vamos ahora hacia la izquierda del panel y a añadir columna. Ese signo plus lo que significa es que tenemos que añadir una columna. En este caso podemos escoger. Muchas opciones tenemos desde trending topics hasta usuarios, actividad, personas que nos siguen, menciones, listas. Ya vemos que incluso podemos hacer una búsqueda y sacar una columna con lo que sale de esa búsqueda. En este caso, pues podemos simplemente poner un usuario, buscamos un usuario, en este caso meta universidad. Vamos a buscarlo, hacemos clic y lo vamos a insertar en la columna. Abajo del todo aparece add column, añadimos la columna y ya vemos cómo hemos metido el usuario meta universidad en esta columna para controlar lo que esté tuiteando, lo que esté piando en este momento. Así de fácil, esto es TweetDeck, una herramienta muy potente para gestión de cuentas de Twitter. Gracias y hasta un nuevo screencast. Les saluda el profesor Palacio.